Una nueva edición de Buen Día Argentina en tu escuela llega para sorprender a los alumnos, esta vez de la Escuela Misiones de Goecruz. Vamos a ver cómo nos reciben. Bueno, esto es para ustedes, desde parte de Canal 7 de toda la familia del Grupo América, que les entregue esta bandera para que los chicos puedan tener el orgullo de todos los días de poder izar su bandera. Bueno, muchísimas gracias, Canal 7. Vamos a mostrarle la bandera a los niños. La verdad, hermoso regalo, hermoso presente. Y bueno, creo que siempre es importante, miren niños, la bandera nueva. Es importante rescatar en la escuela los valores y en particular el amor a la patria. En esta escuela todo el tiempo estamos haciendo hincapié en este aspecto de la educación, que es tan importante para la formación de los futuros ciudadanos. Y también los valores de las personas que hicieron nuestra historia y que la hacen día a día, tanto hombres como mujeres. Estos niños van a ser los ciudadanos del futuro y es muy importante que quieran a su patria y para poder querer algo hay que conocerlo. Bueno, vemos que ya están contentos los chicos y van a poder disfrutar de su nuevo bandera. Así es, así es. Así que bueno, ya la vamos a estrenar y les queremos agradecer mucho, como siempre, Canal 7 presente y ayudando a las escuelas a crecer. Y bueno, el apoyo, no es cierto, constante. Muchas gracias. ¡CANAL 7! Un beso enorme a todos los chicos de este establecimiento, felices por su nueva bandera y nosotras felices de poder acercarles esta oportunidad tan bonita, me encanta.